La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 6 de febrero del 2019 miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario del común de varios mártires salterio 4 memoria de santos pablo mici y compañeros pablo nació en el japón entre los años 1564 y 1566 ingresó a la compañía de jesús y predicó el evangelio entre sus conciudadanos con óptimos resultados al recrudecerse la persecución contra los católicos fue apresado con otros 25 después de soportar duros escarnios fueron llevados a la ciudad de nagasaki en donde fueron crucificados el año 1597 en la víspera de este día laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya venid adoremos al señor rey de los mártires antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venid adoremos al señor rey de los mártires porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid adoremos al señor rey de los mártires venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía venid adoremos al señor rey de los mártires ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras venid adoremos al señor rey de los mártires durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid adoremos al señor rey de los mártires gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor rey de los mártires himno testigos de la sangre con sangre rubricada frutos de amor cortados al golpe de la espada testigos del amor en su misión callada canto y cielo en los labios al golpe de la espada testigos del dolor de vida enamorada diario placer de muerte al golpe de la espada testigos del cansancio de una vida inmolada a golpe de evangelio y al golpe de la espada tenemos gracias al padre por la sangre sagrada pidamos ser sus mártires y a cada madrugada poder morir la vida al golpe de la espada amén mi corazón está firme dios mío mi corazón está firme antífona del salmo 107 dios mío mi corazón está firme para ti cantaré y tocaré gloria mía despertar cítara y arpa despertaré a la aurora te daré gracias ante los pueblos señor tocaré para ti ante las naciones por tu bondad que es más grande que los cielos por tu fidelidad que alcanza las nubes elévate sobre el cielo dios mío y llene la tierra tu gloria para que se salven tus predilectos que tu mano salvadora nos responda dios habló en su santuario triunfante ocuparé si quien parcelaré el valle de su cot mío es galad mío manasés efraín es yelmo de mi cabeza judá es mi cetro moab una jofaina para lavarme sobre edom hecho mi sandalia sobre filistea canto victoria pero quien me guiará a la plaza fuerte quien me conducirá a edom si tú o dios nos ha rechazado y no sales ya con nuestras tropas auxílianos contra el enemigo que la ayuda del hombre es inútil con dios haremos proezas él pisoteará a nuestros enemigos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi corazón está firme dios mío mi corazón está firme el señor me ha revestido de justicia y santidad antífona del cántico alegría del profeta ante la nueva jerusalén desbordo de gozo en el señor y me alegro con mi dios porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como a un novio que se pone la corona o a una novia que se adorna con sus joyas como el suelo echa sus brotes como un jardín hace brotar sus semillas así el señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos por amor de Sion no callaré por amor de Jerusalén no descansaré hasta que despunte la aurora de su justicia y su salvación llame como antorcha los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del señor serás corona fúlgida en la mano del señor y diadema real en la palma de tu dios ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada a ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada porque el señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido como un joven se casa con su novia así te desposa el que te construyó la alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu dios contigo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor me ha revestido de justicia y santidad alabaré al señor mientras viva antífona del salmo 145 alaba alma mía al señor alabaré al señor mientras viva tañeré para mi dios mientras exista no confiéis en los príncipes seres de polvo que no pueden salvar exhalan el espíritu y vuelven al polvo ese día perecen sus planes dichoso a quien auxilia el dios de jacob el que espera en el señor su dios que hizo el cielo y la tierra el mar y cuanto hay en él que mantiene su fidelidad perpetuamente que hace justicia a los oprimidos que da pan a los hambrientos el señor liberta a los cautivos el señor abre los ojos al ciego el señor endereza a los que ya se doblan el señor ama a los justos el señor guarda a los peregrinos sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados el señor reina eternamente tu dios y on de edad en edad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabaré al señor mientras viva lectura breve de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo primero bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordia y dios de todo consuelo él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por dios porque si es cierto que los sufrimientos de cristo rebosan sobre nosotros también por cristo rebosan nuestro consuelo responsorio breve los justos viven eternamente los justos viven eternamente reciben de dios su recompensa viven eternamente gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los justos viven eternamente dichosos los perseguidos por causa de la justicia pues de ellos es el reino de los cielos antífona del cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libre de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichosos los perseguidos por causa de la justicia pues de ellos es el reino de los cielos preces celebremos amados hermanos a Jesús el testigo fiel y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de dios aclamémosle diciendo nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe concédenos señor la verdadera libertad de espíritu nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre concédenos señor la integridad y constancia de la fe nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos concédenos señor soportar con generosidad las contrariedades de la vida nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del cordero concédenos señor vencer las obras del mundo y de la carne nos has comprado señor con tu sangre se pueden añadir algunas intenciones libres nos has comprado señor con tu sangre dirijamos ahora nuestra oración al padre que está en los cielos diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor dios fortaleza de los mártires que quisiste que san pablo mici y sus compañeros alcanzaran la vida eterna muriendo en cruz por confesar la fe verdadera concédenos por su intercesión proclamar con valentía nuestra fe hasta derramar por ella si es preciso nuestra propia sangre por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén hola soy el padre osvaldo cabrera del arquidioces de medellín parroquia san eduardo rey colegio parroquial san juan pablo segundo un saludo especial a nuestra emisora amiga ora con el corazón en miami los saludamos desde medellín siempre con el compromiso de benedicere de decir lo bueno como explica realmente el significado de esa palabra bendición y como siempre lo digo después de abrir el corazón y la mente a esa palabra la bendición de dios que es amor padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes descienda 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 descienda